La mente maestra Hace rato que tu mirada me va a estar diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El capitán dobleu En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te llevo velando Obleu y a un perro Te estás rozando Me estás necesitando Me estás tentando Hace rato que te llevo velando Obleu y a un perro Me estás necesitando Me estás necesitando Me estás necesitando Me estás tentando Hace rato que te llevo velando Obleu y a un perro Tu cuerpo rozando Me estás necesitando Me estás sentando Hace rato que te llevo velando Obleu y a un perro Tu cuerpo rozando Me estás necesitando Veo usted ahí Que el prototipo te quiere decir algo De entre con ellos Cuando se está formando De entre con los cerrados Nos estamos tentando Vente si es de mi Quiero tomar el mundo Dentro de tu piel Oye mami no te voy a correr Mami no te voy a correr Me estás necesitando Me quieres seducir A todas las demás Las veces te lucir Prendémonos un shot Te voy a conducir Te voy a llevar Una aventura Te voy a navegar A tu cintura Te quiero llegar A hacer locuras Te voy a enseñar Una nueva postura El prototipo Te veo lento Cuando te pegas A mi cuerpo lento Cuando suspiras Y me das tu aliento Te miento Que ese viento Me siento Es impresionante Dale a ti chica Rica, rica, rica Aún me gusta Como un niño Le gustan las caricas Rodeo y el palo Ya se solidifica Hizo mi suero El madero Ya rompe la porrita Perfuma Peri Yeli Ella te lo asusta Yeli Se sienta con doble Va a ver una peli Y enseguida Yo prendo El de sabor Esta vez Ready, 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 ready Están recando Cerrando Cintillando Velando Listo Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás dotando Hace rato Te te ando Velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Muy sencillo Ritmos impresionantes Parte de Néstor Y la mente maestra Y Víctor Esnazzi En las vocales Los líderes W, Gamble Franco, el Gorilla Let's go No ha habido W y Record Los que inventaron la fórmula Para hacer el dinero Tu sabes quienes son Tu entiendes español pa Los líderes La mente maestra Yo estoy den Presidente